Hola de nuevo a este canal dedicado a la armónica, en esta ocasión les tocaré a petición de Roque Arturo un bonito tema de Alberto Domínguez Borraz, que se llama Percibia, como siempre con su tablatura incluido. Y ya saben, yo puedo enviarles toda la documentación del tema si me hacen llegar alguna dirección a mi correo de armónicasansa.gmail.com. Les trataba de decirlo, ya hasta lo digo bien. Sin nada más que hablar, yo les toco este bonito tema con la esperanza de que ustedes puedan tocarlo con sus armónicas. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Ciao. Percibia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.